Parame las almejas. Unas almejas a la marinera, pero con toque torre. Ya veréis, ya veréis. Mirad, este plato es muy simple, es muy rápido de hacer, no tiene secreto, ya veréis, no tiene... ¿Tiene truco? No, pero bueno, es fácil, pero tiene... No son las típicas marineras, porque cada uno hace las almejas a la marinera a su estilo. Hay algunos que llevan, que les ponen pimentón, otros que les ponen tomate, otros que les ponen... Bueno, hay de todo. Yo mirad lo que le vamos a poner, le vamos a poner cebolla, por este orden, cebolla, tomate, apio, apio picado, que ese es el toque maestro, ajo, guindilla, vino blanco y un poquito de laurel. Espectaculares. Bueno, decir que estas almejas están depuradas. ¿Qué quiere decir depuradas? Las ponen en una pecera, con agua de mar, y ahí van cogiendo agua y expulsando, con lo cual, si tienen algo de arena, ha desaparecido. Es muy importante que cuando pidamos, que las pidamos depuradas, porque si encontramos tierra... Bueno, por normativa van depuradas, sí. O sea, ya, 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 ya. Por normativa ya las almejas tienen que ir depuradas. ¿Cuántas veces te has encontrado tu tierra? Bueno, eso pasa mucho en las pequeñitas, las tallarinas, que son estas almejas más pequeñas, sí que hay que tenerlas en agua con sal y que saquen un poco el... Si es en agua de mar, ya todavía mejor, pero si no, en agua con sal. Ahora, yo te digo, voy a hacer una tapa que te va a gustar mucho. Y eso sí, absoluta improvisación. No tiene ningún secreto, ¿eh? Pero aquí tenemos, fijaros que almejas más guapas, he cogido las cuatro más grandes, y vamos a hacer una tapita tú y yo, así. ¡Viva! Hombre, el almeja viva me fascina, es buenísima. Almeja viva, por eso también tiene que ser depurada. Bueno, hemos puesto la cebolla. Cebolla, tomate. Es un sofrito al revés, ya veréis, ¿eh? Porque no tiene... Pues es que le va muy bien. Esto que vamos a hacer, ya veréis, es muy bueno. Bueno, ponemos el tomate, vamos a dejar sofreír, es un tomate triturado, ya lo veis, hemos cogido tomate maduro, lo hemos triturado bien, y ya está, y nada más. Bueno, lo que os digo, vamos a hacer una tapa, pero una tapa muy... Muy sencilla, pero que a mí me vuelve loca la buena almeja que sea así, viva. Entonces aquí, con una puntilla, cortamos el tendón. Esto es sabor amar, buenísimo. ¿Qué veis? Que el tendón está aquí. Pues si lo cortamos, no sale entera. Ahora, con la ayuda de la puntilla, lo que hago es despegarla de abajo también, para que no nos cueste comer. Esto es un majar, ¿eh? Y ahora, cuando las abra, les ponemos una puntita de limón y un toque de pimienta. Espectacular, puro mar. Bueno, yo sigo aquí con el sofrito, sofrito ya lo veis, sofrito también, ya sabéis, lo tenéis en la web, y si no también, en el libro, también hemos hecho algunas veces sofrito, sofrito de tomate y cebolla. Aunque este, lo vamos a hacer diferente, le vamos a hacer un toque distinto. Lo hicimos una vez para los mejillones, que lo tenéis aquí, en el libro y en la web, pero este lo vamos a hacer con toque torres. Este es el sofrito. Ya sabéis que nosotros el tomate, para que coja sabor, mucho sabor el sofrito, fondo, el fondo es la base, la base es el fondo. Tenéis que coger y reducir muy bien todo el agua del tomate. Es importante. Dejar a seco, porque ahí es cuando se concentran los azúcares, los sabores, y queda perfecto. Y luego, una cosa curiosa, es que el ajo y el apio, lo vamos a poner ahora. No lo hemos sofrito, lo vamos a poner ahora. Este es el toque que le va a dar a la almeja, ese toque de ajo, el apio, le da un frescor maravilloso que queda buenísimo. Y luego, como no, ya sabéis que nos gusta el picante, le vamos a poner una guindilla y yo la voy a abrir para que todavía suelte más una pimienta de cayena. Veis, ya está seco, ahora pongo el ajo. Bueno, es un plato súper, súper rápido de hacer. Va a ser muy fácil y muy agradecido. Y muy bueno. Ponemos el apio. La guindilla ya la hemos puesto. Nada, damos una vuelta. Voy a hacer una más. Veis, ya ha evaporado bien el tomate. Fantástico. Le falta hasta un poquito de aceite y todo. Me lo pide, me lo pide. Ahí está. ¿Veis? Ahí, rehogar un poco. Ponemos vino blanco seco. Vino blanco seco que queréis un poco de Jerez, le podéis poner también un poco de Jerez. Yo vino blanco seco le va muy bien. ¿Qué tiene que ser? Bueno, yo ya también sabéis que siempre os decimos que el vino tiene que ser bueno. Aunque sea para cocinar, no hace falta que sea el mejor, pero que sea bueno. Luego se va a notar. También es un ingrediente que ponemos dentro de la comida. Mira, ponemos ahora, he puesto el vino, ponemos las almejas. No las voy a poner todas porque luego estas me las guardo para comer como ha hecho Javier. Y ahora tenemos aquí las almejas, el laurel. Muy bien, Javier. Una, una de laurel. Acuérdate lo que te dijo ya Donosa. Una de laurel. No pongas más de lo que sea necesario. Bueno, para mí frescas son dos, ¿eh? No, menos. Bueno, es mi receta. Vale, tenemos las almejas aquí y ahora lo que vamos a hacer es tapar y en cuanto estén abiertas retiramos y nos las comemos. Dos minutos. Sin esperar. Ya están, ¿no? Venga, estas ya están. Nada, ha tardado, esto tarda muy poquito, ¿eh? Dos minutos es abrirlas y retirar. Un poquito de perejil, Javier, también. Vale. Vamos a poner. A ver que esto está, que trina. Ahora ha soltado toda la almeja, el jugo, con el vino blanco. Imaginaros, ¿eh? El sofrito que lleva, el vino blanco, las almejas que ha soltado aquí todo el jugo. El buen sofrito, el apio también le da mucho frescor. Estas son las almejas en la marinera. Es un plato muy típico, muy sencillo toda la vida, pero que, bueno, pues le hemos dado nuestro toque particular. Un poquito de limón aquí a las almejas. Perejil, ¿tienes ahí? Sí, tengo. Muy bien, muy bien. Espérate, espérate, que las pongo todas. Bueno, ¿veis que aquí yo tengo la almeja viva? Que lo que he hecho ha sido ponerle un toque de pimienta y limón, unas gotitas de limón. ¡Oh, qué locura! Esto aquí, además, que quede un poquito de salsa es bueno, porque aquí luego ya ponemos el pan y hacemos los barquitos. Y ya nos comemos esto y esto está de lujo, tío, que está de escándalo. Vale. Venga, fantástico. Un poco de perejil picado. Esto no lo tiro, que esto me lo bebo yo luego. Que le va muy bien a este plato, ¿eh? Venga, fantástico. Y almejas a la marinera, estilo Torres. Buen provecho. Brinda, brinda. Chin, chin. Va por vosotros. Ahí está. ¡Gracias!